¿Qué tal gente? Seguimos ahora con las monedas moradas. Como siempre, ya saben, más rápido lo hacemos en un shopa, así que esta vez nos bajamos en la autoridad. Muy bien, agarramos el shopa. Primera moneda morada, cuadrante F5. Aquí, ahí exactamente. Ahí ya la estamos viendo. Aterrizamos, recolectamos un poco de madera. La encerramos ahí muy bien para que no se nos escape nada. Y ahora sí, la tocamos. Y que comienza aquí a esparcir todo. Agarramos, agarramos, agarramos. Perfecto. Segunda moneda morada, cuadrante H6. Aquí, a la derecha de Metrópoli Mercantil. Aquí exactamente, aquí vamos llegando. Y ahí, como ven, ahí tenemos la moneda morada. La arriesgamos y la encerramos. Abrimos por aquí. Nos ganó la tormenta por ahí. Y nos ponemos aquí abajo, por si acaso. Ahí está, ahí está, ahí está. Todas, todas, todas. Perfecto. Muy bien amigos, esas fueron las monedas moradas de la semana 8. Nos vemos en el siguiente video con las monedas verdes. Bye, bye.